Desde el Instituto de Ciencias Sociales queremos saludar a nuestra querida editorial en estos 10 años, uno de los grandes proyectos de nuestra querida universidad que vimos nacer, que lo pudimos hacer colectivamente y que representa una acción y un proyecto histórico que es la posibilidad de dejar impresas nuestras ideas y nuestras producciones a lo largo de la historia pero también lo hace desde una situación contextual absolutamente referida a los tiempos que corren y al perfil de nuestra universidad que también logró liderar la red de editoriales universitarias de todo el sistema universitario. Felicitaciones y por muchos años más.